Muy bien amigos, estamos en contacto con Javier Ascurra, director de hotel de Enjoy, Punta del Este. Estamos por iniciar una charla, más que una entrevista periodística, una charla donde trataremos de ir aproximándonos a tratar de transmitir lo que se pueda llegar a clarificar, porque hoy en día hablar de cosas, ya afirmar cuestiones en esta dinámica tan impresionante que nos ha marcado la pandemia, es bastante difícil. Ustedes nos habrán escuchado y nos habrán leído cuando decimos que hay exceso de sanata en el mundo, es decir, todo el mundo proyecta, todo el mundo dice cosas y como después es imposible ir a chequear todo lo que se escuchó y todo lo que se leyó, cualquiera dice lo que se le ocurre. Pero aquí tratamos de hacer las cosas en serio y por eso decimos al comienzo de este diálogo con Ascurra, es trataremos de aproximarnos lo más posible a pintarles la realidad tal cual es. Lo último que habíamos sabido aquí en el Portal de América es que Enjoy Chile había logrado superar una dificilísima situación producto de cuestiones que se venían arrastrando en la nación transandina, que después se toparon con la pandemia y lograron poner a la empresa en una situación complicada. La buena noticia es que los bonos emitidos en un acuerdo impresionante con los acreedores se están tomando como acciones y bueno, la buena noticia es que se está solucionando todo en la Casa Matriz, que era el paso fundamental que se necesitaba para empezar a reactivar Enjoy Punta del Este. Pero faltan evidentemente otros pasos, tenemos las fronteras cerradas, Enjoy Punta del Este vive en un 95% de los jugadores brasileños y argentinos, fundamentalmente, con fronteras cerradas es difícil, pero se empieza a atisbar buenas noticias, se está hablando de alguna posibilidad de fechas, entonces, hecha esta introducción, ahora sí, buenos días Javier Ascurra, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más con Portal de América. Buenos días, buenos días Sergio, bueno, muchas gracias en realidad por la posibilidad de estar acá charlando contigo y ser parte, que Enjoy de alguna manera sea parte de este ciclo coloquios que ha tenido a grandes invitados, a grandes profesionales y a grandes referentes de la industria, como siempre son, o habitualmente son tus actividades y tus entrevistas por tal radio que también ahora hemos estado siguiendo, así que bueno, un placer estar acá acompañando y como bien decís vos, un tema que de alguna manera se ha ido resolviendo ya, la semana pasada más específicamente, un tema que teníamos abierto que era la reorganización judicial en Chile, en Enjoy Sociedad Anónima, que por supuesto, y como bien decís vos, se llegó a un acuerdo muy favorable para Enjoy y de alguna manera eso nos permite también, bueno, cierta tranquilidad con relación puntualmente a esa etapa o a esa situación que, como también decías vos de muy buena manera, venía arrastrando puntualmente Chile entre el estallido social de finales del año pasado que obviamente impactó directamente y nos hizo tener los 10 hoteles y casinos cerrados durante un tiempo prolongado, un verano que obviamente se vio también impactado por eso, un verano que no fue bueno y el turismo de alguna manera ya viene siendo afectado puntualmente en nuestro país desde hace varios años, con nuestros vecinos siempre en situaciones complejas y bueno, ni que hablar de la pandemia que hace ya 5 meses que tenemos los 12 hoteles cerrados, porque a lo de Chile se sumó, por supuesto, Punta del Este y Mendoza. Bueno, esto permite, como bien decías, tener un oxígeno, tener cierta tranquilidad en ese sentido, en el aspecto financiero, en el aspecto mediano y largo plazo también, pero bueno, por supuesto que la situación aún sigue siendo compleja en el sentido de que el turismo es la industria más afectada y eso no lo digo yo, sino que lo dice el mundo entero, el turismo fue la industria más afectada y ni que hablar acá en nuestra región. Bueno, nosotros sí lo hemos charlado, perdón, lo hemos charlado en instancias anteriores, obviamente que hemos venido durante todo este proceso trabajando puertas adentro, trabajando con la gente, trabajando con los equipos, acompañando de alguna manera y conteniendo a aquellos colaboradores dentro de la base de mil que tenemos que de alguna manera habían quedado en situaciones emocionalmente o económicamente más críticas, bueno, hemos estado abordando, acompañando, hemos generado una red de emprendedores con más de 120 colaboradores que están, de alguna manera, potenciando su oficio, potenciando sus emprendimientos a partir de este apoyo que le estamos dando, de talleres, capacitaciones, de la posibilidad de generar esta red, como te decía. Y bueno, a partir de ahí, la capacitación, también hicimos el programa Cultura de Servicios basado en el modelo Disney para 300 colaboradores, que nos sirvió no solamente para hacer una medición de nuestro clima organizacional, sino también para recoger un montón de ideas, de iniciativas, de acciones que, de forma, la verdad, que muy comprometida, muy creativa, nuestros propios colaboradores fueron proponiendo en esa instancia que duró tres semanas y, a su vez, fueron adquiriendo también herramientas y habilidades para lo que llamamos el día uno o el día después. Y bueno, y en ese proceso, como te decía, la incertidumbre sigue estando presente. Nosotros, como también, bien decías vos, con los números precisos y exactos, el 95% de nuestros clientes vienen de fuera de Uruguay, solamente el 5% es cliente turismo interno, digamos. Por ende, bueno, hasta que no logremos tener las fronteras abiertas, o por lo menos, y sí es algo que estamos trabajando, y nuestro gerente general, Ignacio Sarmiento, está trabajándolo personalmente en cuanto a la posibilidad de pensar en una reapertura parcial, aunque sea, y con la posibilidad de traer nuestros clientes de casino, nuestros clientes más importantes, obviamente, el negocio principal nuestro es el casino, y por ahí nosotros, con un número no tan grande de clientes, podemos, de alguna forma, pensar en reabrir. Bueno, para eso, obviamente, estamos trabajando, perdón, estamos trabajando, tenemos los protocolos de hotel, casino y restaurantes ya listos, nos está faltando la presentación ante el Ministerio de Salud Pública, algo que ya tenemos hablado y acordado con el Ministerio de Turismo también, de la presentación del protocolo para poder traer los charters y los vuelos privados que nos permitirían, como decía, traer estos 100, 150 clientes de la región, que son los que, evidentemente, nos hacen funcionar a toda esta gran estructura. Perfecto, exactamente así es la cosa. A ver, tratemos de situar al seguidor del Portal de América en la coyuntura. Uruguay, afortunadamente, se presenta ante el mundo como uno de los destinos seguros, es elogiada por todos la forma en que se enfrentó la pandemia. Eso nos pone en una vitrina en la que no estábamos, nos abre la puerta de los mercados emisores extrarregionales, cuestión que no tiene que pasar inadvertida para ningún prestador de servicios en lo local. Tendremos que reconvertirnos también, tendremos que adecuarnos a ese nuevo perfil que podemos llegar a poder tener. Y nos vamos aproximando a lo que, ojalá algún día terminemos de esperar como el maná que caiga del cielo la temporada. Ojalá algún día podamos desestacionalizar y podamos hablar de un año, de alguna forma, un poco más parejo. Pero, hoy en día, la temporada de verano, estamos hablando, es lo que nosotros tenemos como plato fuerte en el turismo receptivo. Entonces, por allí se escuchó la voluntad de ustedes de intentar abrir el 1 de octubre, o en una fecha parecida, lo que estás diciendo ahora con la reactivación de los charters, que es, digamos, la forma más, desde la época del Conrad, es la forma más efectiva que se ha establecido en nuestro país. Muchas veces en nuestros editoriales hemos sugerido que Uruguay como destino le copie a ustedes esa forma de marketing. Es decir, incluso el actual ministro Germán Cardoso es muy proclive a pensar en ese tipo de herramienta, tiene entre ceja y ceja la forma de poder aprovechar el movimiento de charters, porque apenas uno se pone a estudiar, se da cuenta de que no tenemos la conectividad suficiente y que no podemos acceder a mercados emisores, por ejemplo, como el Paulista, como deberíamos, y ni hablar los de más largo radio. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando, Javi, para que se pueda decir, reabre el Enjoy Punta del Este? ¿Qué es lo que...? ¿Barajemos alguna posibilidad de fecha? No sé, lo que puedas decir tú en este momento. Bien, sí, nuestro objetivo sigue estando para el mes de octubre. Ese es nuestro objetivo, obviamente, que también como hablábamos, esto es todo muy cambiante y obviamente que hay muchos factores y muchas variables que entran en juego en esta situación y ya lo hemos venido sufriendo y padeciendo durante todo este periodo acerca de la impredecibilidad de una serie de acontecimientos que son difíciles de manejar por nosotros. Nuestra fecha sigue siendo octubre. Obviamente que es una fecha tentativa, una expresión de deseo también de nuestra parte, pero que venimos trabajando en consecuencia para intentar llegar a esa fecha. Como te decía, nosotros estamos trabajando, ya tenemos nuestros protocolos de los distintos negocios prontos, de hotel, de casino, de restaurantes, y nos está faltando de alguna manera la aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la OPP. Nos falta todavía terminar de confeccionar nosotros el documento oficial a presentarles. No es que ya lo tienen para su aprobación, sino que todavía lo venimos trabajando junto, obviamente, a profesionales de la salud que nos están asesorando y nuestro equipo, para poder generar un protocolo, como te decía, de charters y vuelos privados, con lo que refiere a, bueno, lo que se viene haciendo de alguna manera con los extranjeros que están viniendo, con los uruguayos que están viniendo fuera del país, hisopado tres días previos al embarque, hisopado en el embarque, hisopado al llegar, y, bueno, la cuarentena de los siete días, en principio también es una de las exigencias que nos está marcando el Ministerio de Salud Pública, y es también ahí donde, de alguna manera, nos restringe un poco, porque, bueno, tal vez para nuestros clientes siete días encerrados en una habitación puede ser demasiado tiempo, pensando en que sus viajes pueden durar eso, siete, diez días, y, bueno, y una vez que tengamos ese protocolo aprobado y validado, estaríamos en condiciones de empezar a programar y, sobre todo, a incentivar a nuestros clientes a que vengan. Hemos tenido, obviamente, diálogo durante todos estos meses, nuestros directores de casino, tanto Rodrigo Echeto como Diego Bernal, que son los que manejan y tratan con los clientes, fundamentalmente los VIP, y, bueno, y de todos, obviamente, hay muchísima vida y muchísimo deseo de venir, de venir a estar, de ver cómo, de alguna manera, se está viviendo, lo decías vos también hace un ratito, Punta del Este, Uruguay, con las libertades que se está pudiendo disfrutar de una ciudad como Punta del Este, y, bueno, y se contraponen a lo que ellos están padeciendo en Buenos Aires sin ir más lejos y realmente están ansiosos por venir. Pero, bueno, es un poco ahí donde estamos ahora parados. A ver, Javier, tocaste un punto que en estos momentos es crucial. El confinamiento de los siete días, o sea, la cuarentena de los siete días dentro de una habitación. Hace horas se supo que, luego de la reunión del ministro Germán Cardoso con el presidente Lula Calle Pou, se está abriendo la ventana de que ingresen en los vuelos que están llegando de Iberia y de Iberia Europa, además de los ciudadanos uruguayos, de los residentes legales, y de los que vienen autorizados por negocios o por algunos temas puntuales, que ingresen turistas europeos. Se está viendo la fecha, se está viendo el protocolo como se hace, y cuando dimos la noticia anoche recibimos algunas respuestas, algunos comentarios, entre ellos el tuyo, lo recuerdo perfectamente, se avanzó un poquito, algo es algo, algo sí por el estilo. Sí, sí, estamos más cerca. Estamos más cerca, ahí está. Y como el tuyo hubo muchos comentarios de los, afortunadamente, muchos seguidores que tiene el portal, y se dividieron en dos claramente. Los que se avanzó un poquito, estamos más cerca, y los, esto no mueve la aguja, si seguimos con la cuarentena y con el confinamiento, no va a venir nadie. Y es un tema muy clave ese. Ahora, la reflexión es, si hay alguien, o permitiéndoseme la licencia, alguienes, a quienes no podemos siquiera intentar criticar, y para evaluarlos hay que mirar hacia arriba, es el grupo científico honorario que está asesorando a la presidencia de la República. Gracias a ellos, estamos donde estamos, y tenemos los resultados que estamos teniendo. Entonces, ese grupo, encabezado también por el director de la OPP, Isaac Alfie, nos ha traído hasta donde estamos. Cuando se le plantea ayer, yo anoche tuve un diálogo muy lindo con Germán Cardoso, me decía que apenas se les transmitió esta posibilidad, lo estudiaron y lo aceptaron, porque no varía mucho el tema de que cambie la nacionalidad, porque está viniendo gente de Europa, están viniendo los uruguayos que viven allá, están viniendo los que vienen por negocios, o sea, entraron casi 3.000 personas, hubo solamente cuatro casos positivos, los que entraron por el aeropuerto, pero, está quedando eso, interiormente quedé con la convicción de que fue un paso positivo y que una vez que se aplique, vamos a estar más cerca de dar ese otro paso para quitar la cuarentena, no sé, ¿qué pensás vos? Sí, sí, totalmente, y nosotros siempre tratamos de ser optimistas y mirar el medio vaso lleno, ya es un avance, que se autoriza y se permita con las restricciones del caso y también refuerzo lo que vos decís, el trabajo que ha hecho el grupo de asesores es extraordinario y lo dice el mundo entero, de ninguna manera podemos pensar en otra mirada que no sea la de ellos. Pero también esto ha ido obviamente mutando y variando mucho durante todo este proceso y de alguna manera han ido apareciendo soluciones alternativas y esa es una esperanza personal también que tengo yo, que comparto con todo el equipo de yo y con Ignacio Sarmiento, como te decía, el gerente general, que tiene que ver con que también en las próximas semanas, meses, y por eso nosotros nos proponemos octubre, estamos a un mes y medio, dos meses de octubre, que bueno, también se puede avanzar en cuanto a los, mismo a los controles, a los test, hoy en día está ese falso positivo y por eso esa ventana de siete días y bueno, que en el día de mañana también pueda ser esa ventana obviamente mucho más acotado el periodo de espera, por qué no pensar eso y nosotros por eso mismo lo vimos como positivo y por eso mismo seguimos trabajando, como te decía, es muy difícil por ahí. Quizás se pueda dar un paso intermedio, que la cuarentena sea dentro del hotel y no dentro de la habitación. Es por totalmente. Que no sería tan descabellado y el otro día conversando informalmente con Remo Monseglio yo le decía, ¿te imaginás un argentino que está confinado en su casa que pueda venir a un Sheraton Colonia, a un Solanas, a un Enjoy venir a poder estar un rato, un rato no, digo, unos días disfrutando de una piscina, de una cena, de, no sé, de socializar apenas, por lo menos aunque sea restringido, ya es como llegar al paraíso, ¿no? Sí, totalmente y de hecho, bueno, nuestra mirada es esa, es los pasos intermedios que puedan ir surgiendo de acá a octubre, que se puedan ir resolviendo, desde acortar el periodo del efecto ventana, desde flexibilizar esa cuarentena que no sea circunscrito a una habitación, sino a, bueno, a la propiedad en su conjunto, que es obviamente como hablamos, la posibilidad de disfrutar hasta lo que más valora a nuestro cliente que es poder jugar en el casino. Bueno, en espacios reducidos, con las medidas, con los recaudos del caso, espero que se pueda generar eso, inclusive, hemos llegado a pensar con una posibilidad que, para que no haya riesgo de nuestros trabajadores y con relación a la ciudad o al departamento, que, bueno, podamos contemplar un espacio específico del hotel para que nuestros propios trabajadores que estén en actividad o que se reincorporen para eso, de alguna manera puedan pernoctar y permanecer también, en caso de que haya, obviamente, esto es fantasía, pero, bueno, hay que pensar, hay que manejarse de esa manera en este momento también, siendo, intentando ser muy creativos, que puedan mantenerse durante esos días acá en el hotel para que no haya riesgo de contagio fuera de la propiedad, una posibilidad, obviamente, que, como te decía, es imaginaciones, intentando ser creativos, pero, que de alguna manera también demuestra que estamos trabajando, como estamos trabajando desde el primer día, al principio lo que hicimos fue, bueno, puertas adentro, tratar de unirnos y aguantar el temporal todos juntos, contener a los que se podían ir cayendo. Ahora, bueno, ser creativos y plantear todas las ideas o posibilidades sin restricción y, de alguna manera, ir validándolas y contrastándolas también con la realidad y, obviamente, con la mirada profesional y científica de quienes nos están asesorando a nosotros y luego quienes están o quienes han liderado esta gran performance que ha tenido nuestro país y lo dice el mundo entero. Una consulta, Javier, porque también es parte fundamental de la actividad de Enjoy y fundamentalmente en temporada toda la parte de espectáculos, toda la programación que hay para la alta temporada con la traída de figuras del exterior y esos lindos espectáculos que se montan en el hotel Enjoy. ¿En qué está eso? ¿Lo están orejeando, por lo menos? ¿Lo están pensando? Mirá, lo estamos orejeando. Como decís vos, no lo estamos pensando sino que, obviamente, ya hemos estado en algunas conversaciones porque también por nuestra propia historia hay organizadores y productores de espectáculos que nos han ido contactando. Che, tengo tal shop. ¿Te parece tal cosa para el verano? Y, bueno, de alguna manera hemos estado, sí, siendo receptivos al intercambio de ideas e información sin pensar en nada concreto porque es lo mismo. No sabemos bien cómo se va a llegar. Sí, en algunos lugares donde hemos avanzado y firmemente es, por ejemplo, en la parte gastronómica y sí estamos muy avanzados con una marca gastronómica de Ibiza y Madrid, España particularmente, para que desembarque junto a nosotros en Ovo Beach y en Blen Terraza. Eso ya está avanzado, ya están incluso nuestros abogados ultimando detalles para concretar esa alianza. Como te decía, la parte gastronómica y Ovo Beach creo que sí va a ser uno de los puntos en definitiva que vamos a poder explotar dentro de las restricciones, pero explotar de buena manera porque tiene que ver con el aire libre, porque tiene que ver obviamente con espacios abiertos. Y bueno, y ahí en lo que es gastronomía sí ya venimos avanzando mucho más firme que es lo que es espectáculos que todavía venimos tibios. No sabes dónde te metiste al hablar de eso. Por eso me estoy sonriendo. Dijiste Ibiza, dijiste una marca de Ibiza. Es uno de los destinos preferidos y por ahora escamoteados a los mercados emisores alemanes y británicos. ¿Están fantaseando con alguna posibilidad de clientes extrarregionales? Sí, nosotros de hecho hace algunos años iniciamos un proyecto que fue el desarrollo de nuevos mercados, clientes de juego, de casino, con muy buen éxito. Ahí fue Diego Bernal que estuvo liderando, nuestro director justamente de juego y logramos, empezamos con un primer viaje con ocho clientes de Estados Unidos, del mercado chinoamericano de Estados Unidos y fue allá por el 2017 si no recuerdo mal, esa primera venida. Primer viaje 8, segundo viaje 15, tercer viaje 22, llegamos a traer 62, 63 clientes para un carnaval de Rumania, Italia, Estados Unidos, Rumania, Italia, Estados Unidos y México, y México, esos mercados. Y obviamente que es algo que empezamos a ver con muy buenos ojos. Lo hablabas vos hace un rato también, la conectividad a veces no nos juega a favor porque en el caso de los clientes de Estados Unidos que tienen Las Vegas a cuatro horas tenían que hacer 24 horas de viaje con dos, tres escalas y es obviamente un público que está acostumbrado a tomarse un avión privado y bajar en Las Vegas y no mucha vuelta. Eso siempre limita o restringe. Sí fantaseamos obviamente y con la posibilidad de que el público de Ibiza y coincido que es un destino donde también nosotros nos miramos mucho con dos mercados, con Las Vegas obviamente por el tema juego, pero también nos miramos mucho con con Ibiza porque las características de la ciudad son muy similares, las características de alguna manera del perfil de clientes también son similares, obviamente que lo miramos con muchísima admiración y desde lo lejos y desde abajo. Hemos hecho incursiones, hemos hecho incursiones incluso te cuento algo en el 2016, 2017 yo trato de ir todos los años a Ibiza justamente al cierre de temporada bueno, para ver cuáles fueron las tendencias tengo muchos amigos allá que justamente que tienen ¿Te sacrificás y vas? Me sacrifico y voy sobre todo para recoger tendencias e información de lo que sucedió hemos hecho eventos de obo en Ibiza hemos hecho tenemos muy buena relación y amistad personal con el grupo Mambo con la gente del grupo Mambo ahí en la costa de San Antonio en San Antonio y sus hijos pasás por el huevo de Colón y seguís para Mambo exacto y bueno de hecho han venido los Mambo Brad que son los hijos de Javier Javier es el legendario creador de la marca que hoy en día son uno de los grupos empresariales más sólidos de allá han venido a tocar en Obovich hemos hecho la fiesta de ellos hemos hecho la fiesta de obo en Café Mambo como te decía en algún qué lugar es espectacular y bueno obviamente que este año fantaseamos con la idea de que al Ibiza haber de alguna manera tenido una temporada muy limitada muy acotada muy restringida bueno clientes del hemisferio norte que se quedaron sin hacer su temporada y bueno estamos aquí si quieren venir exacto donde de alguna manera mantengamos esta situación bueno nos vean con buenos ojos por eso también esta alianza esta alianza con esta marca gastronómica que te decía que no la podemos nombrar todavía porque no está cerrado el acuerdo bueno obviamente que parte del acuerdo es la base de datos de ustedes y sus equipos comerciales ponerlos a disposición para intentar traccionar gente a nuestro verano veremos después si realmente podemos llegar a eso dentro de todo lo positivo y lo esperanzador de lo que estamos hablando es inevitable hablar de una situación que se está dando en las últimas horas sé que han tenido encuentros o desencuentros con el sindicato con AFU sé que han habido algunos algunos no o sea ha habido una una presentación una demanda una reivindicaciones que pide el sindicato que en algún momento me hicieron sonreír ¿no? porque aparentemente no estamos en la misma sintonía parece que no estuviéramos en el mismo planeta pero bueno he visto que los cálculos que ustedes han hecho desde el cierre de marzo hasta que se pueda llegar a nivelar el digamos el promedio tarifario el promedio de facturación que lo sitúan ustedes con bastante lógica en diciembre del año que viene este en ese periodo yo estaría dejando de facturar casi 80 millones de dólares este y las demandas del sindicato en este momento que todavía no se sabe cuándo se va a abrir ni cómo les estaría significando una inversión prácticamente la tercera parte de lo que a ustedes les cuesta justamente ese ese rubro ¿no? sí bueno ahí tocaste un punto bien interesante justamente en el día de ayer presentamos nosotros nuestra propuesta de convenio colectivo como bien decís vos y el objetivo principal de Enjoy es preservar las fuentes laborales mantenerlas las fuentes laborales más allá de que la industria y lo hablamos al comienzo el turismo ha sido la industria más golpeada a nivel mundial la incertidumbre sigue porque ni siquiera sabemos cuándo vamos a abrir ni siquiera sabemos cómo se va a abrir y qué cantidad de turismo va realmente a animarse a estar circulando viajando proyectamos y creo que hasta con una mirada optimista que vamos a estar recuperando el nivel de actividad en diciembre del 2021 como bien decías vos con una caída de los ingresos de los 80 millones de dólares un número que tal vez en otra en otra empresa ya directamente estarían pensando en cerrar nosotros no solamente eso ya lo hemos descartado hace mucho tiempo y también tuvimos que salir a desmentir voces que hablaban de nuestro cierre sino que ahora lo que estamos ofreciendo es estabilidad laboral ningún despido hasta el 2022 hasta junio del 2022 nosotros personalmente entendemos que es una oferta que es una propuesta que realmente bueno requiere un montón de exigencias un montón de compromisos y desafíos a nosotros como líderes de la organización a los colaboradores a los trabajadores obviamente también porque el mundo y el contexto no es el mismo que hace un año donde se podía tener algunos beneficios que bueno hoy en día la idea es mantener la prioridad absoluta es mantener las fuentes laborales y así se lo hicimos a ver al sindicato en el día de ayer como te decía hasta el 2022 dos años los dos años de mayor incertidumbre en la historia de la humanidad contemporánea y sin embargo bueno nosotros estamos en condiciones de generar ese compromiso lamentablemente y según tenemos entendido no fue aceptada la propuesta por parte del sindicato al menos y obviamente también lo repasabas tú hay una serie de exigencias o de pedidos del sindicato que suman en total 11 millones de dólares prácticamente y que bueno obviamente no es el momento ni son las condiciones como para pensar en incrementar la cantidad de beneficios sino de asegurar el trabajo a la gente y bueno y en esa conversación o en esa negociación estamos actualmente esperemos que se pueda llegar a buen puerto es de esperar porque lo decíamos en una entrevista anterior en estos momentos después de después no porque todavía no hemos salido de la pandemia ojalá pudiésemos hablar de después de la pandemia ojalá ya estuviésemos en la nueva normalidad estamos intentando entrar pero en estos en esta coyuntura tener no solamente empleo sino que el empleador te lo asegure hasta el 2022 hasta el 30 de junio del 2022 no solo que no es habitual es una extrañeza en este momento es algo muy muy atípico a nivel global y escuchar y leer lo que he leído hace un rato escuchar en la mañana de este miércoles a los colegas de FM gente relatando pormenorizadamente una posición y la otra una oficina una oficina del sindicato adentro del hotel le están pidiendo o escuché mal sí, sí ese es uno de los pedidos que hicieron bueno esperemos que se solucione esto esperemos que funcione lo mejor posible todo lo que tiene que funcionar para que ese ícono del turismo uruguayo que es el Enjoy de Punta del Este pueda ponerse a disposición del turismo internacional nuevamente y que podamos disfrutar de ese lugar tan maravilloso con todas sus luces encendidas con toda su propuesta en marcha como la del resto de la hotelería la del resto de la gastronomía toda nuestra gente quiere trabajar y una cosa es Punta del Este con el Joy y otra sin el Joy así que Javier nuestro saludo afectuoso a Sarmiento nuestro saludo a todo el equipo del Conrad del Conrad me traicionó el subconsciente del Enjoy y este y ojalá que la próxima vez que charlemos estemos de pronto ya en en el hotel tomando un café lo oí está bueno tomando algo mejor algo más espirituoso pero festejando o celebrando que estamos en plena actividad ojalá que así sea Javier Muchísimas gracias Sergio por las palabras primero que nada por obviamente por estar también siempre acompañando el proceso que hemos venido transitando que ha venido transitando todo el turismo en nuestro país por las palabras de aliento y por supuesto que como también te decía y aprovecho la distancia para obviamente bueno enviar un mensaje optimista a nuestros equipos a todos nuestros colegas también es un momento muy muy difícil en el cual tenemos que estar unidos tenemos que estar juntos y también de alguna manera bueno un momento para ser muy muy creativos y también optimistas y pensar que lo que se ha construido también a nivel marca país en algún momento más tarde o más temprano lo podamos recoger como operadores del turismo que somos así que a meterle para adelante que así sea un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande